Cuando el otro está batido para iniciar Iniciamos, vamos, con cuidado, que hay varios contactos abajo también Un dron, un dron, un dron Abátalo así es, chiquito, abátalo Ok, abran sus mapas señores Como imaginarán, nos encontramos Como se imaginarán, nos encontramos en la bandera de la NATO En 065085 Nos encontramos en la base ahí Nuestra misión, perdón, esto es territorio enemigo Estamos en una misión de infiltración Por lo tanto, es territorio enemigo que está en este momento controlado Parcialmente por fuerzas o tropas rusas Esto es, estamos en territorio Anteriormente era de Ucrania Y fue tomado por los grupos de la DRN O los grupos nacionalistas de Ucrania Que en realidad está formado por soldados rusos Camuflados como soldados nacionalistas de Ucrania O de la liberación de Ucrania Toda esta zona de lo que sería el norte El whisky, el eco y el sur Era territorio, como dije, ucraniano El cual fue devastado y tomado bajo control Por las fuerzas rusas Por lo tanto, cuando salgamos de aquí Nuestros objetivos Siempre va a ser Infiltración y sabotaje No va a ser confrontar ¿Ok? Nuestro objetivo principal Es destruir Generar sabotaje En los puntos marcados 085049 Old Outpost O puesto viejo Tenemos que destruir De tomar esa zona Asaltarla Destruir cualquier Sabotear cualquier tipo de munición O elemento de Armamento O lo que sea en esa zona Que creemos que En la zona lo están usando los rusos Para tener un punto de recarga O de municiones Los cuales luego son utilizados Por las fuerzas ultranacionalistas Ucranianas rusas Y al mismo tiempo Tenemos que destruir El puesto de escucha Que se está básicamente En este momento escuchando cualquier movimiento De las tropas Regulares ucranianas Y lo cual están ayudando A contrarrestar cualquier tipo de ataque Que puedan generar para liberar esta zona Que se ve 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 ¿Hay una luz kilando al 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 Exactamente Al Que se ve Pero no Puede no ser el debate y seguramente es una radio o algo de eso que tiene la antena de esa, la luz anti colisiones puede ser aunque con el control no va a aparecer este punto que estamos instalando sin nombre no atentos eh ingresamos con el mismo dispositivo no ni activo, ingresamos con el dispositivo y nada acá ah, vale, está acá ahí, al Zureco Sierra May y aquí Alfa informamos que estamos en la estación del servicio estaría tentativamente despejada tenemos hacia nuestro eco un puente lo que serían vehículos destruidos tapando la calle acá también que diablos viene de ahí eh, la lepa la ruida a la puta madre a la puta madre me caí todo Guille, Guille te puedes hacer al lado mío parado y estás inclinado uno a la derecha y uno a la izquierda que pasó ahí ¿qué pasó ahí? no, no, ya, despejándolo a ver, te dirige no, no Charlie, inicio en movimiento hacia los botes cambio repito a bravo inicio en movimiento hacia los botes por favor Norte, Norte Norte, Norte Norte, Norte todos curan hacia atrás del botes tirando humo cubierta, cubierta 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 hacia acá hay una una botes ahí que pasa que nos tiran también del eco a mi me toca cúlense, cúlense formo sierra magna y desde el eco y desde el eco también del eco no 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 disparan del barco del barco ves tiren, tiren humo vamos a levantarlo aquí de exterior hay mucho viento para poner humo no no ¿de dónde viene esta? ¿no se puede apagar? ¿quién es médico? hay que ver si puede levantar a Pepe débil, vení a levantar a Pepe copy rápido, rápido no va a estar al suelo una linterna en el suelo no se apaga ojo no eres co del barco, del barco, del barco el barco traje no 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 en la está está Se fue un tigre Afirma una luz roja al frente ¿Fue una bengala o qué? ¿Fue una bengala o qué? Sí, uno de los cuatro Un arribo de la cuadra, vio a alguien aquí atrás Es una capa Es una persona con una capucha ¿Fue una capa? ¿Cómo? Perdón Una información macro Una persona con una capucha ha habido ¿Dónde, dónde, dónde? Copi, prepárense, veo luz azul Sáquense la luz nocturna Van a ver todo azul Sí, se ve todo así Copiado, voy a tirar una luz verde Tiro luz verde, eh ¿Cómo se usó ese punto? No Tiro otra luz verde, eh El Kempelik está un tipo parado con una capucha Ahí fueron Otra luz verde más hacia el otro costado Hay que tirar otra acá, Nacho Acá en Zureco No, no, tenemos un juego libre, un juego libre Dos copias, Sargento, estamos en posición Le doy un copio, Alfa, inútil el movimiento, bravo se acá y se inútil en el ajaldo Por radio, Feper, no te escucho desde... Dos cabrón fuego hacia la torre Los bajen y cuando bajen avanzamos movimiento en cuanto caigan los de la torre Son de la derecha Copi, que tiene la derecha, la izquierda Tengo el de la torre izquierda Copi, ¿tienen fuego libre? Afirmativo Fuego, fuego, fuego Torre izquierda eliminado Uno en cuanto al otro está abatido para iniciar Iniciamos, vamos, con cuidado, que hay varios contactos abajo también Un dron, un dron, un dron Abátalo así es, chiquito abátalo Un dron, un dron... prioridad, tenemos que ver los dos contactos avanzo, avanzo alguien está subiendo la torre, rebátalo muerto está todo cercado, no veo entrada está todo todos aquí, en reunión conmigo, pegados a la pared como, cayoquillo médico, médico, aquí te vamos a cubrir mientras suelo levantarse no, pero no se puede hacer creo que ya está muerto definitivo sí, está muerto dice que está muerto paciente Nillo is muerto copiado, vamos avanzando por la derecha bueno, al menos dice que no sintió dolor sí, sí, sí tiene que reconectar, está buggeado el sistema de vidas no, no nada, vamos a rodear por la derecha, vamos ah, ya murió estamos retrasados vamos, entren, entren, vamos, entren ¿qué, qué, qué, quién tenía las bombas? yo, yo, espérate voy atrás ah, que es verde ¿cuál es la antena, radar o esta antena? va a ser la antena radar ok sargento, natch, me copia ojo, espérate está muerto, está muerto voy a la antena hay uno más en la casita a las doce la vista vamos a empezar a moernos por la derecha un poquito Yo disparo Aquí va a ser esta antena Que hay que poner el O es el de ahí abajo, el radar grandote Con una sola está Pero será el radar grandote del whisky O este Tengo dos Esa es la que está más en el centro del mapa Si tienes dos hay que poner las dos Vamos a poner las dos, pon una aquí Cúralo, cúralo Claro Tentos con ese que no ha muerto No ha muerto el otro Primera carga lista Afirmativo, vamos a seguir escuchando hasta la siguiente antena Ven avanzando chicos Los titanes en punta Binomios de atrás Descubren Y luego van saltando sobrepasos O sea, lo traigo más rápido que podemos Vamos a saltar aquí A limpiar la casa Cubierto, cubierto No, no, negativo Fui yo Vamos por aquí atrás chicos Sigue avanzando Lleva detrás Vamos por atrás de la casa Ahí ven, vamos Muy bien Muy bien Estamos muertos Salto al que menos Cuidado con la casa Vamos a una cosita de aquí abajo Uy, 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 contactadelo Alfa, alfa, interrobo Afirma, estamos poniendo la última carga Javier Tiene servicio Javier Nos copia Afirma ¿Cuál es el estatus? Estamos ok Vamos a poner la última carga Nos retiramos Vamos a menos de un minuto a salir Copiado ¿Lo ve? Ahí viene Ay, bien Es de la capucha, Hispana Segunda carga lista Es de la capucha Alfa, les informo Charlie se encuentra hacia el sureco del complejo Alas afuera de menos de 10 metros Repita, ¿dónde? Al sureco Al sureco del complejo Está Charlie entrando Vamos a llegar a entrar otra vez Al norte nos vamos Cabo Víjate ¿Quién está de enfrente? ¿Quién está de enfrente? Amigo, Charlie, Charlie Vamos, Charlie, Charlie Vamos a reunirnos con Charlie, vamos Charlie ¿Sí? Sí Vamos a retirar las cargas de las disantenas Vamos a retirarlas para proceder a la exploración ¿Sí? Nos vamos a reunir con Bravo Porque Bravo está bajo fuego intenso Bajo fuego intenso Vamos derecho hacia la disantena ¿Quién dice cuándo ha detonado? Cerró un buque Derecho nos vamos hacia Oscar Están entrando Oscar Están haciendo fuego en el mismo Copiado Tiene para detonación Cuando nos retiremos del complejo Pueden detonar cuando ustedes quieran Copiado Tienen una distancia por dentro Todo el primero Rápido Vamos a ir en Paralelo a los demás chicos Copiado Contacto Copiado People Operating Copiado Copiado Voice Los ¿Por él? ¿Por él? ¿Por él? No, si. Ya, ya, ya. Me mató, eh. Ya que digas, tranquila, si. Jeeeee. Ahí me estoy curando. Copi, te juro. Cuando... ¿Ya estamos fuera de distancia detonación o te ven o no? Sí, sí, ya. Sí. Ok, procede a detonación. Ok, detonando. Copi. What the fuck. Copiado. Estamos muy lejos o no detonan? Ah, un momento. Te acompaño. Me olvide de... De... De activarlas. Te acompaño. Hay que regresar. Afirmativo. Copiado, vamos a regresar todo al pack. Vamos rápido, vamos al pack. Vamos a regresar el complejo y activar las bombas. Teniente Nacho, ¿me copia? Afirma. Procedemos a detonación. Adelante. Detonando. No. Al 1-5-0. Tenemos una silueta extraña azul. Cuidado que no sea Bravo. No, no es una... O sea, es algo... Paranormal. Copy. Tienes fuego libre. Negativo, Bravo. Está muy cerca. Cargas detonadas. Cargas detonadas. Recibido. Le informo Bravo. Alfa se está moviendo... Eh, Charlie se está moviendo a la posición de Bravo. Ustedes también háganlo. Estamos bastante lejos ya de la posición. Hablo en el canal de Alfa, Teniente. Perdón, quise decir Alfa. Quise decir Alfa. Le informo que nos estamos moviendo a la posición de Bravo. Copy, continuamos adelante. Alguien me... What? ¿Estoy desposado? Si. ¿Estoy desposado? No sé. ¿Estoy desposado? Mierda. Aquí arriba, aquí arriba. Paso distado. El puente, del puente. Vehículo en el puente. ¡Suscríbete! 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 ¡Echo, echo, echo! ¿Tienes dolor, húmedo? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¿Se muestran a la casa? Sí Vamos a subir con ellos Parece que ya la torre ya están abatida ¿Se limpió en la casa? Bengalas, Bengalas, Bengalas Ok, Alfa ingresando Alfa va a limpiar, vamos Bengalas, Bengalas ¿Quién las lanzó? Elas tienen con siete, las cambian Los chemlites No, 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 Bengalas, el Sur El Sur, no regresan nadie mía No, hay son muchas Sí, hay que esperar, esperate Si se la anuncia a la escuela Cuidado ahí arriba Copy, copy, un subinomio Está limpio ahí arriba Opa Vamos a empezar la musiquita Se me desconectó también Se me desconectó también Diga, sargento teniente, ¿me copia? Sí, me desconectó también Sí, me desconectó también No, 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 no Sí, me desconectó Ya sé, pero supone que no sé quién está a cargo de la cés Para qué, es que él es el que minta ¿El cabo? ¿Alguien me escucha aparte de que me hay que poner la red? ¿Avanzo? ¿Cuál es su carga? Muerto, chaval que está despejado ¿Está despejado? No, acabo de matar un insultado, un enemigo ¿Quién tiene? ¿Quién tiene carga? Para poner la última carga en el edificio No, no me queda más Ya tenemos carga, Leo Pepe, aguanta a ver Ok, en la esquina No tengo que unir a tu cuadra, para Allí tenemos carga, Leo ¿No? Ah, está listo, Pepe, por favor Para No hay nada ¿Y había que buscar acá? Ya hay Hay que poner una carga en el... ...cobjetivo, ¿no? Los cargadores Si 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 ¿Ya estás? Nadie tiene cargas de... ...cobjetivo Bravo, bravo No, 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 no No, 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 no... Vamos a ver Habor, maravNo Cuidado donde disparan Cuidado Cuidado las 6 Curollos ¿Qué pasa? Bien, hay curollos ¿Qué pasa? Joder 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 Esto se queda aquí de la misión Leo Pepe Dime, dime Que tu escuadra cubre los perímetros Que no se hagan bolas todas Copy chicos, vamos tomando un solo línea Durante ¡Ojo! Poco en el fuego amigo Poco en el fuego amigo